¡Vivi Trostner! Ah, es que soy yo. ¡Venga! ¿Quién dijo lo siguiente? ¿Quién dijo? Se aplaudan a mí, pues. ¿Ya ven? ¿Quién dijo? Vivi. No logras asustarme todavía. Venga, sin la música y ya. A ver. Estoy cansada de que se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad el día que él quiera. ¿Es una broma? ¿Quién dijo eso y la voy a repetir? Estoy cansada de que se haga la víctima. O sea, ni siquiera me das la opción de cansado a cansado. O cansado, o cansado. Llevo mucho tiempo trabajando. ¿Qué más sigue, eh? Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando él lo quiera. Nunca se lo debe negar. Es una broma, ¿no es cierto? No. Yo me imagino que la cita alcaldesa. Raquel, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que ella...? Yo no sé. Fíjate tú que me vino como iluminación divina en este momento. Y sería súper bueno que después de esto supiéramos la firme, ¿por? ¿De verdad? ¿Por qué no se ha dado la nulidad? ¿No? ¿Viste tú, Raquel? Ah, mí... Ah, la embarré. A ver, no, 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 no. No es lo que todo el pueblo quiere saber. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver, ¿puede decir que se haga la víctima como era? Estoy cansada. No, tú tienes ya tu opción. Ah, ya. Para ti fue Raquel quien lo dijo. Le preguntamos, Raquel, ¿lo dijiste tú? Si lo dije, no es el momento para justificarlo, ni tampoco un tema para discutirlo acá. Porque es lo mismo que yo dijera, ¿por qué te dejó el marido? Si te dejó por una prima o por una prima hermana o por una hermana. Creo que no es lo lógico discutirlo en ella. ¿Le puedo contar algo yo a la gente? Sí. Mi marido me dejó por una prima hermana. Yo me imagino que ahí es donde está el problema. Pero yo creo que hay una cosa como de guardar como rencores o rabias que son súper fuertes. O sea, yo pienso que cuando ponen una frase, y me imagino que sí, la ponen especialmente para que yo la diga es con su qué. Yo siento que desgraciadamente cuando uno está en la televisión y expone su vida, y su vida es pública, tarde o temprano las cosas o se saben o se dicen. Yo estoy de acuerdo con Raquel que hay un problema súper grande que es con los hijos. Y involucrar en esto a los hijos es lo complicado. Pero también creo que cuando pasa el tiempo, las heridas se van cerrando. Y yo creo que una de las formas de seguir adelante es enfrentar de frente, enfrentar de frente valga la redundancia, enfrentar los miedos y pasarlos. En ese momento uno se libera. Y yo la verdad que yo creo que yo, como una mujer más, me dejó el marido, por una niña que además tiene 10 años menos, pero yo he tenido la fuerza de salir adelante, de sacar adelante a mis hijos, que son 5, y me lo hablo yo. Perdóname, después hablo yo. Cita alcaldesa, cita alcaldesa. Todo el mundo quiere saber o no, quiere saber o no. Sí. Todo Chile quiere saber. Bueno, fíjate que ni siquiera le dije cuánto había cobrado, porque no le cobré nada. Ya, porque la situación... No. Pero ya hablaste tú, ¿por qué no me responderás? No, pero no he terminado. Ah, bueno, pero habla, ya habla. Termino. A ver. Porque tú partiste diciendo... Si le gusta hablar a él nomás. Pero, Pancho, gracias. Tú partiste diciendo que el conflicto radicaba en que la Vivi le había preguntado al público si quería saber cuánto le habías cobrado a Eliseo Salazar. Y eso en ningún minuto ocurrió. El tema plata, la Vivi no lo tocó. De que festinó, lo hemos dicho incansablemente que festinó y se equivocó. Festinó. Y se equivocó. Siempre dije que festinó. Pero jamás te sacó la plata. Ah, no, ¿y cómo pagas tú una nubilidad? Ya, pero es una conjetura. Pero, ¿cómo pagas en carne? No, vulgarmente. No, en plata. Entonces, hable con las cosas como son. Yo sabí que Raquel... Ella festinó. Y como festinó, le contesté. Y lo haría días de semana. Estamos de acuerdo. ¿Y sabí que...? ¿Por qué no reconoces que te equivocaste, mamá? No me equivoqué, por si no me equivoqué. Yo defiendo a la Raquel porque le encontró toda la razón. Yo creo que la Raquel es súper clara en decirnos... Sí, lo hice por esta razón y lo haría de nuevo. Sí. Uno puede estar o no de acuerdo con eso. Por eso, exactamente. Y me parece que es legítimo. Sí. Pero yo sigo encontrando que es tirarle una bomba nuclear a alguien que te... No sé, puede disparar una pedrecita con una onda. Pero hay algo que yo rescato también de lo que dice la Vivi. Va a ser... ¿Sabes qué es el objetivo? Yo también tenía hijo, ¿ah? Por si acaso. Sí. Que rescato que en el fondo la pregunta iba con su que también para la Vivi. O sea, en el fondo iba la pregunta... ¿Pero tú crees que la persona que hizo esa pregunta para ella... No, no se esperaba una... No. ...pues de haber pensado que le va... No, nadie se lo imagina. No, lo que quiero decir es que en el fondo... Creo yo. Es difícil porque la gente me conoce como soy. Sí. Y la Vivi no es nueva en televisión. No, por eso digo. Pero yo creo que la... Yo creo que ella también lo entendió así. Como que en el fondo le pasan la pregunta... Exacto. La pregunta le toca a ella. Ella te la hace a ti mal o bien manejado. Que eso ya está expuesto, digamos, por cada uno. Pero obviamente se debe crear un conflicto ahí. Claro. O sea, ahí no se podía esperar nada más que un conflicto entre ustedes. No creo que se hayan imaginado que Raquel iba a sacar en cara el tema... No se ha respuesto, pero sí que la Raquel iba a responder a una cuestión de vuelta de todas maneras. Pero Raquel... Pero por ejemplo, Raquel, tú antes con Vivi habías tenido alguna situación o alguna diferencia de opiniones para entender un poco por qué a ella le ponen esa pregunta finalmente para ti, digamos. No, para nada. Yo nunca he tenido un encontrón con la Vivi salvo eso. Y de hecho, después ella me invitó a su programa. Exacto. Entonces, ella lo tenía superado y después le dije... Yo te contestaría exactamente lo mismo. Y yo le encuentro la razón a la... Yo habría contestado igual. Si me hubiese entoriado. Pero yo entiendo la posición de ustedes. Tampoco vamos a estar siempre todos de acuerdo. No, pero yo creo que te quede claro que yo no tomo partido por ninguna de las dos porque, como tú me lo has dejado muy en claro, no te conozco. A la Vivi mucho menos, mucho menos. Por lo tanto, yo no estoy abanderizado por ninguna de las dos. Yo solamente, porque además quiero decir que no están viendo, no están viendo mucha, mucha gente. Y Larry Mow escribe a través de Twitter y me dice, por favor, cobra la apuesta porque la Vivi nunca habló de plata. Mira, si tú le haces caso a Larry Mow es tu problema. Yo no le hago caso a una persona que crie con seudónimo. Págame el sueldo que... No te voy a pagar. No dijiste que me iba a dar mi sueldo, no te equivocáis. Pues no. Reconoce que te equivocaste. No me equivoqué porque ella festinó con el tema. Pero si ese no era el punto. Ahora si necesitáis mis lucas, te las doy. Era el tema. Pero no. Me encantaría, fíjate. Me encantaría. Me voy a comprar departamentos, casas, autos... Y tú hablas algo que te quedas callado. Pero si quiero hablar, pero no me dejas hablar. Yo estoy descubriendo. ¿Cómo funciona? ¿Han hablado? ¿Quieren la plata? ¿Quieren la plata? ¿Primer día? ¿Y la Raquel me viene a retar aquí? Yo quiero... ¿Puedo hablar yo? No, pancha, no puedes hablar. Ha hablado mucho ya.